Buenos días, buenos días mi gente, como están todos, buenos días, muchas bendiciones para cada uno de ustedes Muchas bendiciones para cada uno de ustedes, estamos aquí en el hembrero Observando las gallinas Ven que hermosura esa gallina aprieta Se aprieta con la sala como color caoba Las gallinas se riegan de una vez Eso fue que comieron ya Si no tuvieran todas, en los pies de uno acá Vamos a ver por este lado para que la puedan ver Ahí pueden ver una cuanta, miren como van, miren como van Ya ustedes saben Miren que hermosura Miren cuanta hermosura hay por ahí Miren como van, miren como van Son los mejores mi gente, tener esos animales en verde Las pollas, las gallinas Que coman, coman su verde Y pueden ver, bueno miren ese grupo ahí Salió ya Ese grupo que se ve ahí Ay, ay, ay Uno por aquí para que lo vean Ella comieron, por eso están así un poquito bronca Porque ya ella, ella comieron todo Echale un poco de comida Pero ya ella comieron ya Echale un poco de comida aquí para Puedan comer un chismato Puedan comer un chismato Hay una gallina Una gallina hermosa, hermosa Esa gallina era india India, india me la, me la, me la Voy a ver si la veo ahora Y se ha puesto mi gente Ahora ella se va a poner blanca entera Esa hija del bolo De caña raza El 9363 Con una gallina de gallería Ale que viene por los gallinos Yo digo que es por los gallinos Que se pone así Bueno, mírela ya, mírela ya Cómo va, mire Mírela ahí No se ve bien Porque se va muy lejos Mírela allá donde va Se ha puesto blanca entera Se ha puesto casi blanca entera Casi me caigo aquí Es el guardián de la gallina Que soltamos ahora Hace que me le salió un taquito En la pata Y aquí él está suelto En mucha grama, mucha hierba Para que coja el sereno De por la mañana Ese dinamita 2 La 978 Madre, de madre, de madre Está cegata la pobre ya Gallina buena esa Así que nada mi gente Ya ustedes saben Se me cuidan Estamos activos